¿Qué nos puede contar acerca de la situación de sus defendidos? Bueno, en primer lugar, venir a presentarme oficialmente ante el juzgado, presentarme a las autoridades, que son los jueces y los fiscales, las partes más importantes de este proceso, ver de qué se trata el asunto, leer el expediente, que es lo más importante. Acá hay dos realidades claramente opuestas. Lo más importante es lo que dice el expediente y tratar con respeto la situación, hacia la damnificada o hacia la denunciante, mejor dicho, y hacia la familia de los franceses. ¿Qué le han dicho sus defendidos con respecto a si habían conocido a esta mujer en el boliche? ¿Cómo había sido? Bueno, hay detalles que yo no les puedo dar al periodismo porque tengo un mandato profesional que respetar. Sin embargo, sí te puedo decir que las versiones que tengo, a las cuales yo les creo mucho, porque hablé con los dos jugadores franceses, yo les creo a ellos y confío en la verdad de ellos, es una versión absolutamente opuesta a la que sostuvo la denunciante, la damnificada. En ese contexto, el derecho penal se maneja por pruebas. Todo lo que uno acusa, en cualquier caso, lo tiene que probar. Y todo lo que uno, como defensor, también sostiene, hay que probarlo también. El derecho de defensa existe, artículo 18 de Constitución Nacional. Venimos hoy también con Ricardo Marguerri, que es quien trabaja conmigo, a presentar un escrito de pruebas para que la fiscalía y el juzgado las practiquen. Se trata de pruebas testimoniales, vamos a ofrecer varios testigos, vamos a ofrecer y vamos a pedir medidas de prueba informativa y periciales también. Es una catarata de no menos de 20 medidas de prueba. Estas medidas informativas y periciales, ¿a qué se refiere específicamente? ¿A mensajes de texto, llamadas telefónicas, videos, fotografías? Yo no te puedo anticipar las medidas de prueba que vamos a pedir por una cuestión de estrategia y porque no corresponde... Sí corresponde que el abogado presente pruebas primero en el juzgado y en la fiscalía, después al periodismo. O sea, los que primero van a tomar conocimiento de la estrategia, de nuestra defensa, de las pruebas, van a ser el juez y el fiscal. En algunas... Sí te digo que son muchas pruebas y de mucho calibre, muy importantes, que pueden cambiar el rumbo de la investigación. ¿Ha podido obtener cámaras de seguridad del hotel? No, acabo de aterrizar de Buenos Aires, así que discúlpenme, todavía no tengo acceso a las cámaras. Le hago otra consulta con respecto... Sí, Sergio, te escucha. Sí, el doctor, ¿por qué dice sexo consentido? ¿Con uno o con los dos jugadores por parte de la denunciante? Perdón, esta noche, el del tal yo, sí, y mañana... Ahí le consultamos. ¿Eh? ¿A dónde van a ser trasladados? Van a ser trasladados a una unidad penitenciaria de aquí, dependiendo del servicio penitenciario federal, o dependiendo del servicio penitenciario provincial, o personal policial, eso no lo sé. ¿Dónde llegaría? Asumo que esta noche, porque si vienen en automóvil o en camión, el plazo del tiempo que demandan. De acuerdo a sus declaraciones y lo que le han dicho sus clientes, ¿habría sido consentido al menos el encuentro? Sí, sí, habría sido consentido... El encuentro habría sido consentido a las relaciones sexuales. ¿Con ambos jugadores? No, el encuentro es con un solo jugador y después la relación sexual es con dos jugadores. En cada habitación había dos jugadores. En las giras deportivas, cada habitación hay dos jugadores. Pero también es importante un montón de medidas de pruebas, porque estos delitos se llaman intramuros. La prueba, también es importante el indicio. Como no hay testigos adentro de la habitación, no hay testigos adentro de la habitación, nadie pudo ver lo que sucedía, pero sí la realidad es que hay indicios. Gente de recepción, gente de custodias, personal de seguridad, las cámaras que bien decís vos, los trayectos, los mensajes telefónicos por WhatsApp antes, durante y después del contexto temporal, personal de limpieza. Hay muchísimas cosas para analizar. No solo es la versión de la víctima que siempre será tratada con muchísimo respeto y que cualquier observación o disidencia que yo tenga como defensor, la voy a plasmar en el expediente, no en los medios. ¿Se conocen en el boliche? Respecto a lo que ha dicho la abogada, querellante por parte de la denunciante, ha manifestado que ya el cuerpo médico forense ha corroborado el ataque sexual o al menos esta agresión física que habría recibido esta mujer. Con respecto a esto, usted decía, es intramuros, o sea, no se puede, no hay testigos, pero habrían estas pruebas al menos. Está muy bien, no voy a contradecir a la abogada, cualquier contradicción que tenga con la abogada lo voy a hacer por escrito y en un expediente. No voy a polinizar nunca con un colega en televisión. Para eso está el proceso penal, para que cada uno ponga sus opiniones, pero sobre el punto específico que me estás consultando, no tuve la oportunidad de verlo. La verdad es que no tuve la oportunidad de verlo. ¿No accedió al informe? No vi el informe, no hemos tenido la oportunidad de proponer peritos de parte, no hemos tenido la oportunidad de evaluar si son antedatadas, si son postdatadas. El derecho penal es científico. ¿Cuáles son exactamente los delitos que se le imputan y si son los mismos para los dos imputados? Entiendo que la imputación, que son calificaciones legales provisorias, pueden ir mutando, pueden ir cambiando, es abuso sexual doblemente agravado, por el acceso carnal y por el uso, entiendo, por la participación de personas y con violencia. ¿Dónde se conocieron, Sofi? Preguntar al doctor. Por el criterio del juez. Doctor, ¿dónde se conocieron con esta joven? O sea, el tanto los... Evidentemente, fueron a un boliche bailable de todos los jugadores del equipo francés y después se conocieron ahí y los dos consensuaron de ir a un hotel y fueron al hotel. ¿El joven francés la habría invitado al hotel a la chica? Mutuamente, supongo que la habrá invitado y ella aceptó, él tiene 20 años y ella tiene creo que cerca de 40 años. Un dato no menor es que ella, la misma señora declara que suben a la habitación y el jugador se olvida la llave. Le dice, espérame acá que voy a buscar la llave y la señorita accede y se queda esperando a que el jugador baje a recepción y busque la llave. ¿El otro joven dónde estaba? Sin embargo, hay un dato que no menor en su declaración, digo esto porque lo leí en su declaración, nada más. Después cada uno evalúa lo que corresponde, pero en su declaración dijo, durante el boliche me había invitado a ir al baño de caballeros y no quise ir, me negué. Sin embargo, minutos después va al hotel con la persona que la había invitado al baño de caballeros. ¿El joven francés la invita a ir al baño de baró? De boliche, según ella. Y lo dice a modo de queja, a modo de sorpresa. ¿Cómo me vas a invitar al baño de caballeros? Pero sin embargo, minutos después va a un hotel y espera a que busque la llave y que suba. Es decir, mayor consentimiento de esa prueba no hay. ¿Ok? O sea, está consensuado el ingreso al hotel. ¿Y en qué momento llega el otro joven? ¿Y en qué contexto? Más tarde, no lo sé. Más tarde se sorprende porque las habitaciones son de a dos, esto pasa porque tienen que compartir una habitación y uno de los cohabitantes está con una señorita y se sorprendió ante la situación. ¿Dentro lo que dice? Disculpadme, pero me están... Una última pregunta. La última. Una última pregunta. ¿La habrían orinado, como se dice? No, 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 no. Incluso ella no dice, me orinaron. Ella dice, se orinó. ¿Quién? Se orinó solo, uno de los chicos. Se orinó. Porque se quedó... ¿Bajo efecto de alcohol de algunos... Bueno, supongo que bajo efecto del alcohol, sí porque venían de tomar en el boliche, son chicos de 20 años, ¿no es cierto? Ella tiene 39. Entonces se orinó solo porque se quedó dormido. Si se quedó dormido, pregúntate vos, ¿cómo no se fue antes? ¿Se orinó y se quedó dormido? ¿Y no se fue antes? Yo les dejo estas preguntas porque quiero que sepan que... Si ha sido atacada sexualmente, a lo mejor tenía... En el curso del proceso van a surgir nuevas informaciones, y si ustedes van a tener nuevas informaciones, me voy al juzgado de la fiscalía. La abogada dice que la chica se desvaneció, Sofía, por los golpes. Dejo todo esto en el hotel, mi computadora, estoy preparando un trabajo importante para la fiscalía y voy a la fiscalía. Usted dice, la última, y con esto finalizo, para no quitarle más tiempo, si quiere lo acompañamos. Usted decía recién que porque ella no se retira, pero la abogada dice que se desvanece en un momento... No, 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 yo no hago observaciones, las observaciones las hago en tribunales. Yo te estoy contando datos reales de la declaración de ellos. ¿La denuncia está ratificada? No, no es necesario que ratifique. Una vez que haces una denuncia, y una vez que instás la acción penal, ella instó la acción penal, tiene validez. ¿Usted cree que a la luz de las pruebas que presenta, ¿existe alguna posibilidad de alguna solución por fuera de la imputación que sea una sanción extrajudicial, digamos? No soy yo quien tenga que ofrecerla. En caso de... ...quien tenga que ofrecerla. En caso de continuar con este proceso judicial, ¿dónde van a quedar estos jóvenes? No lo sé, depende del personal policial, del juez. ¿Y desde Francia qué están diciendo? ¿Qué le han comentado a usted? Porque viene con representantes de los jóvenes franceses. No me dicen nada mía desde Francia, estoy trabajando, así que no. No hablo nada más que con mis colaboradores y... ¿Pero ha venido...? ¿Quién lo acompaña de Francia? Porque vemos que vienen... No, no estoy autorizado a darte el nombre. Los tengo que dejar, gracias. Muy buena nota, Sofía. Bueno, ahí escuchábamos a Rafael Cunio de Olivarona, que está con representantes del rugby francés. ¿No puede decir una palabra? No habla español. Dice que no habla español, Sofía. Bueno, ahí veía, dice que no habla español, no quiere hablar. Fíjate, contate el número de gente que va con Cunio de Olivarona. Son tres personas. Cuatro. Cuatro personas. Cuatro, ahí los están viendo a los representantes del rugby francés. Aparte dicen su logo del saco del señor. Sí. Está ahí la... Bueno, son representantes de Francia. Ahí lo están viendo ustedes en la solapa exactamente de su bolsillo. Cunio de Olivarona, Sofía, te dijo que venía con un colaborador suyo. Claro. Que lo mencionó en algún momento en la entrevista, no lo pude recordar. Sí, acá está al lado mío el colaborador. Sí. ¿No habla tampoco español? Acá tenemos su colaborador. ¿Cómo le va? Bien. Si él habla español de Buenos Aires. ¿Usted tiene algo para aportar? No, sin comentarios. Gracias. ¿Van a trabajar hasta cuándo acá la entrevista? Vamos a ver el siguiente y vamos a ver cómo sigue la causa. Muchas gracias. ¿Una causa complicada? No lo sé. Preguntarles si una causa complicada. ¿Una causa muy complicada? ¿Me dejás que guardo la valija? Gracias. Bueno, Sofía. ¿Considera que es una causa complicada? Bueno, no quieren responder. Hiciste todo lo posible, Sofía. Ya te pidió para guardar la valija, lo seguiste hasta el auto, hasta el remis, hasta el taxi. Prácticamente, digamos, todo un recorrido. Es parte de su equipo. Sí. Bueno, te dicen que ahora directamente va a escribir. Y vamos a estar a expectantes. Se va a presentar en la fiscalía y bueno, lleva un escrito. Exactamente, eso nos decía. Bueno, ahí van en un taxi, Rafael Cunio, Libarona. Apenas pueda, calculo que... ¿Aquí era bailar la fiscalía? No pueda. Sí. Estima que va a ser... En una hora. ¿Se va a reunir con algún, con el procurador, con algún fiscal? No, no, por mesa de entradas, como corresponde. Voy por mesa de entradas y que me atienda la persona que me atienda. Muchas gracias, muy amable. Bien. Entonces, dentro de una hora va a estar allí en el polo judicial. Gracias. 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 Gracias.